A la fecha, la obra del Parque del Fátima avanza en un 40% y cuenta con varias intervenciones como la demolición de las estructuras, replanteo del terreno y descapote del material vegetal que ha dado paso a los trabajos de instalación de tubería, acometidas eléctricas subterráneas e instalación de bancas en concreto de 5x5. Ya se encuentra con un avance porcentual cercano al 40%, hemos podido ejecutar ya todas las obras preliminares correspondientes a demoliciones, correspondientes a excavaciones, ya estamos ejecutando obras de piso, instalación de maquinarias, instalación de elementos propios del parque. Con esta remodelación se beneficiará a la comunidad docañera con un espacio en óptimas condiciones que permitirá la integración familiar, la recreación y el sano esparcimiento. Una remodelación completa, vamos a tener un tema específico que es la iluminación del parque, va a tener unas luminarias muy buenas con las cuales vamos a poder cambiar esta temática que se vivía en este parque de inseguridad y pues es eso a lo que más le hemos estado apuntando, a poder entregarle a la comunidad un espacio nuevo, sano, en el cual puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos, en el que no exista la posibilidad de un espacio inseguro por falta de luminarias y pues ello es lo que hemos buscado. Además, obviamente la remodelación de todas las bancas, de todos los espacios, las losas, va a haber un parque biosaludable allí conjunto. El funcionario indicó que esperan culminar los trabajos en tiempo determinado de cinco meses y que los socañeros disfruten de este parque.